Bueno, el día de hoy te traigo una aplicación que se me hizo muy útil, ya que en ocasiones salimos del hogar y en ocasiones salimos fuera de la ciudad, ya sea por excursión o porque queremos ir a hacer deporte, que lo digo en lo personal, a veces ando haciendo deporte fuera de la ciudad y a veces subo algunos pequeños cerros o montañas y puede suceder algo y me he puesto a pensar en ocasiones porque por lo general el deporte lo hago en la tarde y bueno, esta opción se me hizo muy conveniente, se llama linterna con código morse, está en la play store, vamos a instalarla, esta linterna tiene algunas opciones muy buenas, te voy a mostrar aquí lo que sucede mientras yo ejecuto un código para que en caso de que llegase a tener problemas y me encuentre solo, ya sea por una lesión o por alguna situación externa, pueda yo pedir ayuda con la linterna y miren, vamos a abrirla, ahí vamos a ver y vamos a ver qué es lo que hace, aquí dice código morse, ahí le voy a dar el código y vamos a ejecutar un SOS, le voy a dar ahí en hacerlo y miren lo que pasa, por ejemplo puedo pedir ayuda, puedo ponerle herido, necesito, necesito, ayuda, y ahí está generando el código morse, ahí nos aparecen las letras, y se me hizo una opción muy conveniente, ya que por salir fuera de la ciudad y estar a veces entre los cerros se puede dar una lesión o alguna cuestión ahí delicada y con esto podría yo pedir ayuda en caso de que haya algún helicóptero o alguna situación que lo estén buscando a uno, yo por lo regular siempre ando con el celular bien cargado cuando voy a hacer deporte porque ya me he topado con situaciones donde requiero de mucha batería y bueno esta es una muy buena opción y ahí está, ese SOS y bueno ya saben si les gustó si les fue útil denle un like suscríbanse y posteriormente estaré subiendo mucho más vídeos aquí hasta pronto amigo